Descubre el futuro de la inteligencia artificial en OpenAI Devday presenta avances emocionantes, desde GPT, 4 Turbo hasta GPTS personalizados. Innovación, accesibilidad y una revolución en la interacción con la IAT esperan. Bienvenidos, curiosos del futuro. Cohete en el épico primer acto del OpenAI Devday. Nos sumergimos en un festín tecnológico donde la emoción está en el aire y las ideas revolucionarias vuelan como drones en una tormenta eléctrica. Acto 1. El año de las maravillas. Chat GPT y GPT-4 salen al escenario como las estrellas más brillantes de nuestro espectáculo, con habilidades mágicas de voz y visión que hacen que incluso Siri se ponga celosa. Ah, y no se pierda Nadaye 3, el Picasso de la inteligencia artificial. Acto 2. Las historias que conmueven el corazón. Inspiradoras narrativas de héroes cotidianos que utilizan nuestra tecnología para resolver desafíos, desde planificar el día hasta equilibrar estudios y familia. Un toque de magia digital en la vida real. Acto 3. El turbo de GPT-4. Imagina un modelo que maneja más contexto que tu mejor amigo en una charla interminable. GPT y 4 Turbo es la estrella de este espectáculo, con más control que un director de cine obsesivo y el conocimiento del mundo en sus yemas digitales. Entre bastidores, el escudo del copyright, un héroe legal llamado Copyright Shield, garantizando que los desarrolladores luchen contra el mal sin temor a reclamaciones de derechos de autor. Acto 4. La alianza con Microsoft. Sorpresa. Satiana Deya de Microsoft se une al escenario, jurando lealtad a la causa y revelando planes épicos para Azure y GitHub Copilot Enterprise. Una colaboración que hará temblar las torres de silicio. Y ahora, ChatGPT Reloaded, más fresco, más fuerte, y sin el drama de seleccionar modelos. La estrella mejorada de este acto, una joya de la tecnología sin esfuerzo. En el quinto acto, el desfile de los GPTS, desde GPTS personalizados hasta Cod.org y su Last & Planner GPT. Todos desfilan en la pasarela de la innovación, donde la programación se encuentra con la creatividad. Acto final. El futuro nos habla. La API de asistentes abre sus puertas a experiencias personalizadas. Hilos. Información recuperada y gasta un intérprete de código. OpenAI y Microsoft, juntos, lanzan una ola de innovación sin precedentes. En este OpenAI de update, la inteligencia artificial no es solo una herramienta. Es un cuento de hadas moderno donde la innovación y la creatividad reinan supremas. Prepárense para un futuro que solo podríamos imaginar en sueños tecnológicos.